¡Hola amiguitos! ¡Hola Darie! ¡Esto es! ¡Ya sé que es, ya sé que es! Diki Duki Duki Videojuegos Diki Duki Martillazos Diki Duki Papelito Rojo ¡Woo! El día de hoy Estamos en la gran aventura De Paper Mario A punto de quitar La serpentina roja ¡Yay! ¿Qué parece? Si vamos a esa serpentina de una vez ¡Vamos! Tengo como un superpoder ¡Miren! ¡Pum! ¿Cuál? ¿Cuál superpoder? El superpoder de huir ¡Muchos Diki Duki amiguitos Escribieron en los comentarios Que si dejas apachurrado, ve ¡Uñes! ¡Se tropezó! ¡Turno de los malos malosos! ¡Ah! Información de 8 ¡Bumba! ¡Golpe severo! ¡Oh oh! ¡Y ahora sí patitas para que las quiero! ¿Se puede ir? ¡Sí! A ver... ¡Adiós! Yo dije, igual iba a tropezar Y va a decir, patitas las quiero para tropezar ¡No! Vamos a llegar al monte que estaba así con toda la tierra hacia arriba, ¿se acuerdan? ¡Sí! Donde necesitábamos el poder de la papel elemental ¿Y cuál es el poder de la papel elemental? ¡Mueve la tierra! ¿Mueve la tierra? O sea con la papel elemental ¡Ah! con el baile, el baile! ¡Ajá! el baile de Olivia ¡Ahí está iluminado! Olivia, haz tu trabajo ¡Ah! me gusta como se dobla Bueno, desdobla y dobla ¡Ajá! Se pliega, despliega ¡Y se convierte en una linda tortuguita! ¡Ah! patitas, garritas, cabecita ¡Oh! 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 ¡Es enorme! ¡Sí! ¡Gigante! ¡A mover el esqueleto! ¡Con sus pompones! Cha 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 cha, cha 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 cha... Hey, es como se escarbara. Sí, sí, sí. ¡Bien! ¡Bien hecho, Olivia! Parece un Joey. Y ahora... ¡Eso no estuvo nada mal! Modestia aparte. Ahora hay que entrar, ¿no? ¿ Abrimos? Está cerrado, ¿no? ¡No! ¿Qué será, chicos? Parece un laboratorio. Parece un laboratorio, parece un mirador. ¡Ah, es la Torre Bellavista! ¡Es de comida! ¡Por si alguien te mira! ¡Ah, es como una tiendita, ¿no? Hay vegetales, hay recuerditos. ¡Vaya, mira el tamaño de esos champiñones! ¡Mira el tamaño de ese hoy, Olivia! ¡Amigos, acabo de ver un toad escondido! ¡Ah, sí, es cierto! ¡En el elevador! Y ese plátano podría alimentar a un ejército entero. ¡Cierto! ¡Qué lástima que solo sean dibujos, ¿verdad? ¡Verdad! Espero que no te hayas hecho muchas ilusiones, Mario. ¡Oyote! ¡Ese tiene que ser uno de los agujeros más grandes que hemos visto hasta ahora! ¡Hay muchos! ¡También en la escalera! ¡En la escalera! ¡Puf! Me parece que hará falta un montón de confeti para arreglarlo. ¡Cierto! ¡Rombamos todo! ¡Primero gasta el confeti que tienes! ¡Lo bueno es que aprendiste preparado, Dariel! ¡Ajá! ¡La bolsa! ¡Listo! ¡Ah, bueno, bueno! ¡Bien! ¡Lo lograste! ¡Arreglaste el agujero! ¡Bien! ¡Vamos por el toad! ¡Oh, es la marca de su hermano! ¡Ajá! ¡Bueno, la cara de su hermano! ¡Ajá! ¡Hay que admitir que es un dibujo muy bonito, aunque tenga la cara de mi hermano! ¡Cierto! ¡Seguramente fue el mismo artista que pintó el plátano y los champiñones! ¡Seguramente! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es como Dariel cuando hace sus dibujos! Dariel dibuja muy bien, chicos. ¡Hace bonitos kawaii! ¡Con ojos grandotes! ¡Wow! ¡Un momento! ¡Eso significa que es... ¡Tu hermano pasó por aquí! ¡Quien haya dibujado todo eso, seguramente conoce a mi hermano! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Y... ¡Es su aliado! ¡Sí! ¡Sí, porque no dibujaría la cara de alguien que le cae mal! ¡Ay, mira! ¡Uh! ¡Toads! ¡Toads! ¡Bien! ¡Recuerditos toads! ¡Siempre estoy sin hacer nada, así que eso fue muy emocionante, pero no se lo digas a mi jefe! ¡Yo se lo voy a decir a tu jefe! ¡Siempre está sin hacer nada! ¡Gracias, Mario! Si tienes hambre, visítame en el restaurante del primer piso. Trabajo aquí. ¡Vale! ¡Oh, bien, bien! ¿El otro? A ver, tú que me dices. ¡Eternamente agradecido, Mario! Tengo que irme, que las chucherías y los recuerditos no se van a vender solos. Estamos a la orden cuando necesites, yo creo. ¡Oh, muy bien! ¡Cuando quieras! ¡Hay más cositas! ¡Hay más cositas! ¡Oh, más todas! No nos quedó otra que hacernos mejores amigos mientras estuvimos ahí enrollados. ¿Cierto? ¿Tienes? ¡Ay, se fueron a sentar los tres juntos! ¿En las cajas? ¿En las cajas? ¿Crees? Ah, puede que sí, pero no hay forma de subir, ¿o sí? Sí. ¡Dariel Parkour! ¡Dariel Parkour! ¡Dariel Parkour! ¡Ah, sí! Tienes buen ojo, ¿eh, Dariel? ¡Bien, bien, bien! ¡Qué bueno que me viste! ¡Ay, qué dibujo tan bonito! Me alegra haber estado tan cerca de él, aunque hayas ido por poco tiempo. ¿Querías seguir ahí? Bueno, ahora vamos... ¡Ay, hay otro toad en el frasco! ¿Aquí? Sí. Ah, no, no es un frasco, son postales, ¿no? Son postales. Son postales. Eso fue súper divertido. Me doblas otra vez, porfa, pero rapidito, que tengo que regresar a trabajar. ¡El del elevador! ¡Ah, sí, el del elevador, Dariel! No tengo que... ¡No! ¡Me vas a romper! Tiene que haber otra forma de sacarme de aquí. Ok. ¡Ah, por el elevador no lo empujó! ¡No! Tienes que abrir las puertas, ¿no? ¿Qué fue eso? Ahora la puerta está trabada. ¿Qué será lo que la está bloqueando? ¿Y yo qué quería salir por confeta? Se ven como patas de una gran araña, ¿no? ¡No! ¡Son tablas! ¡Ah, los dejaron encerrados! ¡Correcto! ¿Subimos al siguiente piso? ¡Pero para eso necesito el confeti! ¡Ah, cierto! ¡Pero ya hay flores! ¡Las flores! ¡Las flores! ¡Ah, claro! ¡No! ¡Las flores no se pueden! ¡Oh, oh! ¿De dónde saco el confeti? ¡Entre tantos toads deberían te darte un poco de confeti! ¡Esa bolsa amarilla que tiene! ¿La cuál bolsa amarilla? ¡Esa que está sobre el escritorio! ¡Sí! ¡Nada! ¡Ah! ¡Es que está como muy iluminada, ¿no? ¡No! ¡Nada! 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 ¡Ok! ¿Y entonces qué hacemos? ¿Por qué no hablas con el toads? ¡Hablas con el toads! ¡Sí! ¡Sí! El que está alocadillo. ¿Ahora cómo llego al trabajo? ¡Soy el especialista en rábanos! ¡Nadie podrá ordenar rábanos! ¿Te gustan los rábanos? ¡Sí! ¡Con chilita, ¿no? ¡Con chilita! ¡Con chilita! ¡Y limón y sal! ¡No! ¡No hay más confeti, chicos! ¡Y Dalia sigue así de confeti, confeti! ¡Ya ni le sale nada! ¡Uh! ¿Saben qué? Creo que debimos haber ampliado nuestra aspiradora de confeti. ¡Sí! ¡Pero no te vea confeti si no hay cerca! ¡No! ¡Oh! 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 ¿El elevador? ¿Por qué no le pides ayuda, Olivia? ¿Se puede machurrar el elevador o no? ¡Ah! ¡Sí! ¡Puede ser! El botón, el botón del elevador. ¡A un lado! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Bien! ¡Sí! ¡Correcto! Subamos por el elevador, ¿no? ¡Sí! 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 ¡Bienvenido a la Torre Bellavista! ¡La torre con la mejor tienda! ¡Bien! Todavía estamos trabajando en el deslogan. ¿Qué es un deslogan? Eslogan. Es como decir, por ejemplo, un saludito diki duki para... eso es un deslogan. Es la frase que caracteriza a una marca, o un programa, o una persona. ¡Ah! ¿Subimos al siguiente piso? ¡Vamos! ¡Elevador! No es que tenga algo en contra del arte callejero, pero solo de verlo me recuerda a ese monstruo que nos atacó. ¡Cierto! ¡Ese cuerpo delgado y anguloso! ¡La boca llena de colmillos de colores! ¡Qué horror! ¿Colmillos de colores? ¿Colmillos de colores? ¡Está hablando de otro! ¡Sí! ¡Yo pensé que era la tortuga! ¡Yo también! ¿Esto lo dibujó un monstruo? ¿Monstruo? ¡Debe ser uno de los amiguitos de mi hermano! ¡Algún hijo de culpa! Porque está claro que conoce muy bien todos los detalles de su cara. ¡Un hijo de Bowser! Creo que no, creo que ninguno tiene dientes de colores. ¿No? No. Pues bueno, vamos para arriba ¿no? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Sigan las pistas! ¡Las pistas de Blue! Quizás no es un buen momento, pero hay algo que siempre he querido hacer en un ascensor. ¿Qué? ¿Bailar? ¿Cantar, gritar? No, apretar todos los botones ¿no? ¡Pero no es buen momento! ¡Uno! Segundo piso, nivel de cosméticos, carteras, ropa para caballero, naranjas, perfumes y calzado. Unas naranjas ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Quieres ser como de esos mozos que le traen! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Presentadora ¿no? ¡No! ¡No, no, no! Es que siempre arriba de una elevadora hay alguien que te atiende y te dice ¿a qué piso vas señor? Tú le dices y él apachura el botón. Tercer piso, nivel de bicicletas, colchones, ropa de gala, línea blanca y cómics. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es que siempre quise ser operadora de ascensores en una de esas tiendas de categoría. ¡Ja, ja, ja! En realidad nunca he ido a una tienda de esas, pero debe ser súper elegante ¿no crees? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Te molesta si hago lo mismo pero al revés cuando bajemos? ¿Va? ¿Cómo? ¿Quedaría...? ¡Aaah! ¡Les dije chicos! ¡Es una tremenda araña! ¡Aaah! ¡Son lápices! ¡Ajá! ¡Pero se ven bien padres! ¡Esos palos de madera intentan dejarnos atrapados! ¡Podrían habernos hecho daño! ¡Se me hace que es un monstruo grande chicos! ¡Muy grande! ¡Un humano! ¡Un humano! ¡Soy yo! ¡Pam! ¡Pam! ¡Son palmillos de colores! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Los palmillos de colores son los lápices! ¡Ah! ¡Cierto! Señores pasajeros de este ascensor, estamos experimentando un pequeño retraso que será arreglado en breve. ¡Mario! ¡Ay, haz algo rápido! ¡Ja, ja, ja! ¡Baila! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Bien, bien, bien! ¡Oh! 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 ¡Queda uno! ¡Queda uno! ¡Queda uno! ¡Queda uno! ¡Vamos a caer chicos! ¡Sí! ¡Prepárate para el descenso! ¿Tienes vertido? ¡Ya, pídale! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Bajando! ¡Oh! 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 ¡Posible! ¡Ay, ay, ay! Planta baja, nivel de protagonistas aplastados, sueños arruinados, vidrios rotos y ropa deportiva. ¡Oh! ¡Mega oleada! ¡Oh! 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 No tenía confeti. Sí, tiró un poco. ¿No te alcanzó? Último, por favor, por favor, por favor. Último, último, por favor. Último. Bien. Apenitas. Menos mal, chicos. ¿Subimos? Sí, ya quiero ir. El departamento de cosméticos. Ropa deportiva, línea blanca y cómics. Oh, güey, no, son cubiertos, ¿no? Pero cubiertos gigantes. Cubiertos gigantes. Ah, es que están dibujados. Sí, sí, sí. Vamos a comer tan bien. Al restaurante. Creo que la comida te sube energía, ¿eh? ¿Ah, sí? Te sube beat, ajá, creo. Yo no veo nada de comida. No, pero por ahí debe estar el Toad, que era el restaurantero. ¿Comer, comer? Sí. ¡Ah! ¡Al 70! Tenías razón. ¿Dónde lo viste? No. Ah, no lo vi. Solo que por la lógica de Minecraft. No, dice, yo como y me sube la energía. Sí. Podemos pagar luego. Muy bien. ¿Abrir? ¡Ah! Toad. Gracias por sacarme de ahí, Mario. Por nada. De nada. Aquí entre nos. Yo no pediría nada de la cocina. Esos soldados plegados hicieron un desastre ahí dentro. Vamos. Sí. Pero primero quiero ir a... Por esa moneda. Este lo puedo... ¿Empujar? Ajá. No. ¿No? Ah, bien, bien, bien. Ah, bien, sí. Tienes muchas monedas. Muchas monedas. Ahora quiero ir hasta allá arriba. Pégale, pégale. Igual hay algo, ¿no? Ay. Bueno, le pego pero sin caerme, ¿no? O pégale a la pared. Sí, a la pared. No, aquí se ve algo como que se puede doblar y desdoblar, ¿no? Con las manos plegables. ¿Dónde? No, yo no veo nada. Sí, se ve como un pequeño... Ah, bueno, es el logotipo del lugar. No, pero... Era una calcomanía mal puesta. No, bueno, es que aquí se ve como una nota, ¿no? A ver. No me da el de examinar. Ah, bueno. Era la cuenta y de todos modos no la iba a pagar. No la iba a pagar. Ahí hay un huevo estrellado. Oh, más corazón. No necesitábamos corazón. Ah, de veras. Un huevo estrellado, Dariel. Cometelo. Un huevo va. Hay dibujos por todos lados, ¿ya vieron? Ajá. Debe de ser un toad, amigo. Pégale, pégale. El huevo, por lógica, es un toad. Sí. Ay, para. Solo a ti, dale. Desde abajo, pégale. Ah, sí. ¿Cierto o falso? Sí. ¡Uf! Allá arriba vi algo. Ya había perdido la esperanza de ser rescatado antes de que alguien me desayunara. Oh. Y no son palomitas de maíz. Hasta allá arriba. Sí. Acá. Ah, sí, ya lo vi, ya lo vi. ¿El limón de basura? Ah, un toad. He hecho bolita. Un minuto más ahí dentro y empezaba a biodegradarme. Esa nota. Abrir. Uy. Toad, toad, toad. ¡No! Ahí están los malos. Aplasta, los malos son cucarachas. Sí, no, son como cucarachas. Ese lugar se llena de cucarachas. Sí, esto. Ay. Me pegan. Pégales, tú, pégales, pégales. Hay una abajo del plato, de la tapa. Cierto, cierto, la tapa, la tapa. Ahí. Y hay una en la olla. ¿Gumbarachas? ¡Gumbarachas! El ataque de las gumbarachas. Es de una buena película. Ese amigo no quiere salir. ¿Dónde está? Adentro de la olla. Pues pégale. Para. Me voy a dejar que sienta tranquilidad. ¿No va a sentir tranquilidad, Daria? Tienes que pegarle. Sí. Ah, se metió, se metió. Lo pisé. Cierto. Oh, por Dios. Debe por ahí haber más. ¡Ah, sí! Hasta arriba. Un plato y otro, pero no puedo. El ataque de las gumbarachas. Igual y puedes abrir un cajón de los de ahí, de un lado. No. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Amontonar cosas, no sé qué es. Ahorita no es momento de leer, ¿no? Oh, cayó, 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 cayó. Gumbaracha voladora. Oh, gumbaracha voladora. No, es una mosca. Odio las moscas. No me gustan para nada. A ver, ahí ya se hace champiñón. Eso con todas, ¿no? Obvio. Bien. ¿Cómo llegamos hasta el otro lado? Correcto. Ok, ok. El ataque de las gumbarachas. Queda aún ahí, ¿no? Es un todas, todas, todas. Bien, amigos. Todavía debe haber gumbarachas porque la musiquita te dice que todavía hay. La música suena. Sí. ¿En el restaurante? Tal vez. ¿Dónde van a estar? O en el plato, en esos platos, ¿no? No, yo decí en los que están al lado de la cacerola grande. Yo digo que es afuera en el restaurante, chicos. Vamos para afuera. Vamos para afuera. Sí, 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 tienes razón. Y la carta que yo decía, ¿no? Cierto. La cuenta no la quiero pagar. Así yo te pago la cuenta, amigo. Hay uno pegado en el letrerito, en el logo del restaurante. Ah, cierto. Y uno en la pared. Y muchos toads asustados. Atínal, amigo. Para que venga por acá. No, no va a venir. Venga. Eso, eso. Ahí está. ¿Puede contra el papel elemental de tierra, pero no contra el ejército de gumbarachas? No, sí puedo. Cuidado, cuidado. Ese sí te dio, ¿eh? Solo queda el plato. Ah, cierto. Oye, amigo. Este es un buen logo, ¿eh? Me va a doler quitarlo, pero... No, todavía hay más. A ver, abran bien los... ¡Ah, ya lo vi! Aquí, en la zanahoria. Sí, ya. En la carne. Bien. ¡Ah, a mí se movía esa cosa! Sí, solo que era... Con golpe, ¿no? Antes, antes. Digo, era después. Sí, tenías un momento, ¿no? Ajá. Pero es hasta allá. Ah, cierto. No había... ¿No la hagas y esto? No. No, todavía hay gumbarrachas. No, ya. Ah, no, ya se acabó, ya se acabó. Habla, entra para ver qué te dicen. No. En el resto, en la cocina. No, es el de la cocina. No, es el de acá, ¿no? A ver. Todo quedó hecho un desastre. No, así es a la cocina. No, sí, a la cocina. Ah, no, sí, sí, a la cocina. Ah, por eso digo que sí. ¡Gumbarrachas! Amo esas gumbarrachas. ¡Gumbarrachas! Me gustaron. Sí, este es el de acá. Ah, a ver qué te dice él. Ahora que me acuerdo, cuando era pequeño, mis amigos me decían huevo frito. El huevito. No, pero ese no dijo nada. Cierto. A ver qué más hay. ¡Ah! La báscula. ¿Cuánto pesas? No, no hay nada ahí, chicos. ¿Del otro lado? O sea, recorriendo todo ese caminito hasta el otro lado. Yo digo que ya es todo en este lugar. ¿Vamos a otro lado? Sí. Vamos a subir. Bueno, claro. Las notas no te dicen nada, las notas no te decían nada, hay muchas notas pegadas. No. No, según yo no, pero a ver. No. No. A ver. ¿De aquí a dónde, chicos? Pues no sé, debe haber otro como otra sala, ¿no? Yo digo que al piso de arriba. Ok. ¿Elevador? Pues no sé si funcione porque cayó destruido. A ver. Ya se te olvidó lo que nos pasó en el acentor, será mejor usar las escaleras. Vamos a las escaleras. Pero no hay. A ver, ¿aquí se puede entrar? Sí. Monedita. Ay, un toal pegado allá arriba. ¿Un toal? Ay, no, tampoco podemos usar esas escaleras y dudo que tenga suficiente confeti para repararlas. Entonces... ¿Qué hacemos? ¿Crees que encontraremos por aquí todo el confeti que necesitamos? Cajas. Cajas. Pero son de las que no se pueden romper. Ay, entonces, hermano. Ah, sí. Dice que puede ayudarnos. Es el chef. Tenemos un pequeño problemita en la cocina, algo que empieza con P y termina en Laga. Plaga. Ah, sí, ya nos ocupamos de ella, ¿cierto? Yo soy el chef ejecutivo, pero no me puedo aparecer por ahí hasta que se haya solucionado todo esto. ¿Ya? ¿Me pueden ayudar? Prometo que los compensaré y por favor, sean muy discretos. Vale. Va. Pero ya lo hicimos. Ajá, habla con él otra vez. Mi olfato de chef ya no detecta la presencia indeseada de plagas. ¡Las exterminaste! Bien. Ya está. Justo a tiempo, ¿eh? Ya. Aquí tienes confeti cortado y juliaza recién salido del horno. ¡Buen provecho! ¡Oh! Es como una mega, 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 mega bolsota, ¿no? Sí. Tira la caja, ¿no? Allá arriba lo que tienen como rosa con... Es un toal. Sí, es un toal. Ah, no, yo pensé que era de esas cintas desplegables. Sí. La cinta tiene un toal. Es la que yo decía. Pero, ¿se dan cuenta que tiene unas letras una G y una K? Cierto. ¿Y te das cuenta que aquí está señalizado como una caja? Que movieron, sí. ¡Ah! ¡Era un bloque! ¡Bien! ¡Buen ojo, papá! Vamos bien, vamos bien, chicos. Despegar. ¡Pobrecito! Son dos. Ah, no. No, eso no. ¿Eso es un retrato mío? No. Me parece que el artista se equivocó de color. Soy un toal azul, no rojo. Perdón, no es tu culpa. Si me acabas de rescatar. Acepta esto por las molestias causadas. ¿Quién te va a dar? ¡Uy! ¡Muchas piñón! ¡Bien! ¿Arreglamos las escaleras? ¡Sí! ¡Vale! ¡Escaleritas arregladas! En uno, dos... ¡Mucho confeti! Todo el confeti, amigo. Creo que no alcanza, chicos. ¡Oh, no, sí! ¡No, sí! ¡Apenitas! ¡Apenitas! ¡Oh, chicos! Necesitamos esa aspiradora de confeti. ¿En serio? ¡Sí, sí! Nos estamos metiendo en problemas. ¡Muchos problemas! ¡Oh, qué bonito! A ver, quiero dar toda la vuelta. Dar toda la vuelta. Ok. Es como un mirador. Debe ser muy bonito cuando estaba sin soldados plegados, así comer así. ¡Ay, hay un corazón! ¡Ay, hay un corazón! ¿Y puedo cerrar esto? No. Tienes que dar la vuelta otra vez de regreso. Ok, pero es como un lugar donde ya no puedes pasar, ¿cierto? No, sí, hay una puerta. ¿Dónde? Del otro lado. A ver. Mira, una puerta. ¿Y se puede entrar? ¿Va a estar cerrada, no? No sé. Dice examinar. Ah, no empujar. Cerrada. No, cerrada. Y no parece que se vaya a abrir empujando. ¿Cómo vamos a llegar a lo más alto si no podemos pasar por aquí? Escalando. Con la papel elemental. ¿Y ese misil? ¡Oh, por Dios! ¡Cuidado, mira! ¡Uf! Cerca. Cerca, cuidado. Cuidado, cuidado que viene otro, ¿eh? ¡Cuidado! Pero bríncalo, amigo. Llévalo a donde se estrellan. ¿Cierto? Ah, sí, sí, sí. Era del otro lado, ¿no? Ah, no, ahí estaba. Era el derecho. ¡Brinca! ¿Pero qué? ¿Solo esquivas o qué? No sé. ¿Cuál es el objetivo? O caíles encima. No, no, no. Ah, no, sí. No parece que vayan a parar, Mario. Tenemos que salir de aquí. ¿Nos arrojamos? ¡Ay, qué tengo en la cara! ¡Me vieron! ¡Ah, cuidado! ¡Oh, no! Son de los misiles dirigidos. ¡Ah, pues porque que dirigen a la puerta! ¡A la puerta! Cierto. Atención. Por poco, ahí. Ahí, quédate, quédate. ¡Muévete! Otra vez, otra vez. ¡Muévete! Bien, 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 la está abriendo. ¡Muévete! Ok. ¡Muévete! ¿Sí o no? No sé, creo que no funciona. A mí me parecía buena idea, pero creo que no funciona. ¿En algún otro punto? Igual. Igual. ¿Tengo que...? Ahí, en esta, en la trampa, en la trampa, en la trampilla. Ahí. ¡Muévete! Tampoco. ¡No! ¡Oh, my God! ¡Ideas, chicos! ¿Y dónde está Olivia? Chiquitines, si ustedes saben qué hacer en este momento, escríbanlo en Facebook. Ayuden a dar y a la patria. Ahí se ve como un hueco, ahí se ve un hueco. ¡Oh, bien, bien! ¡Entra, entra! ¡Corazón! ¡Bien! ¿Dónde está el corazoncito? ¿Ya no está? Sí, ahí, ahí. Ah, sí, adentro de la cafetería. Bien, chicos. Un té tortuga, digo, un té conejo. Conejo. Un té conejo. ¡Oh, igual pégale a las sombrillas, porque ya ves que la vez pasada de ahí salieron las manitas desplazadas. ¡Ah, sí! Y los cubos. Sí. Pégale a todo. ¡Oh, moneda de 100! ¡Monedito! ¡A los cubos! ¡Bien! ¡Puras de 100! ¡Otro corazón! ¡Y un corazoncito! Bueno, ya no sube nada. Y el botón. Viene bajando la escalera, chicos. ¡Vamos! ¡Vamos, apresúrate! ¡Oh, me están cayendo! ¡Oh, cuidado! ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Oh, no! ¡Mira cuánto! ¡Son mega proyectiles, chicos! ¡Ahí! ¡Cuidado, Daryl! ¡Brinca! ¡Amigo! ¡No te atores! ¡No! ¡Llevas quitando todas las! ¡Van a destruir todo! ¡Cuidado el frente! ¡No, no, no, no! ¡Más vale que digan! ¡Aquí corrió! ¡Qué así quedó! Creo que ya, ya puedes subir las escaleras. Sí, creo que sí. La próxima vuelta que ves... ¡Esto marea! ¡Oh, ¿saben qué puede haber sido? ¡Ah! ¡Escaleras! ¡Ah, por fin! ¡Ah! ¡Súbemelo rápido! ¡Sube, sube, 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 sube hasta la nube, sube, 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 sube hasta la nube, amigo mío! ¡No, no, rápido! ¡Suéltala! ¡No, miren por aquí! ¡Ah! ¡Dios! ¡Vaya gritotes! ¡Gritotes de Daryl, chicos! ¡Guarda, guarda el checkpoint! ¡Sí! ¡Ah, es un dibujo tuyo! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Es un pelo de Game Over! ¡Pues bien, chiquitines! ¡Si les ha gustado este dibujo de perdiste! ¿Sabes qué? Creo que se imaginaban... ¿Qué? ...que con tantos proyectiles te iban a derrotar, pero no pudieron contra nosotros. ¡Darle un super, ultra, mega poderoso! ¡Lápiz de colores! ¡Darle y suscribirse al canal de Diki Duki! ¡Esto se puso bien loco! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¿Qué? ¿Les seguimos o qué? ¡Vale! ¿Y por atrás de las escaleras no hay nada? No sé.